A través de una rueda de prensa realizada en las inmediaciones de las albercas Los Manantiales, ubicadas frente al Estadio San Juan, fue como se realizó la presentación del cuarto triatlón patrio de Sontepec de Aldama 2023, el cual se realizará el próximo domingo 17 de septiembre como parte de los eventos de fiestas patrias. En su mensaje, el presidente municipal, Santiago Hernández Cerón, dijo que el municipio ha preparado una serie de actividades para celebrar 213 años de libertad. Asimismo, se desea poder impulsar al municipio en turismo, deporte y cultura. Dijo que las actividades inician el 13 de septiembre con un desfile tradicional en la comunidad de Mangas, mientras que a las 16 horas habrá una presentación del taller de la Casa de la Cultura en la zona centro de Sontepec de Aldama. Comentarles que desde la delegación de cabecera estamos a favor de los eventos que entregan impacto en nuestra comunidad, con un sentido de crecimiento y desarrollo para todos y todas. Agradecemos la disposición del presidente, tanto a su equipo, que hemos tenido buena coordinación para llevar a cabo estos eventos. Quiero hacer una invitación a todos los amantes del deporte extremo a que vengan a participar a este triatlón, donde podrán ver y sentir la naturaleza de nuestro municipio. Vengan a visitarnos, que Tezontepec los recibe con los brazos abiertos. Por eso la delegación se suma a este tipo de acciones. Muchísimas gracias. Para el día 14 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile en la comunidad de Huitel, mientras que el 15 de septiembre el desfile patrio será en la localidad de Presas. Este mismo día, en punto de las 14 horas, el presidente Santiago Hernández Cerón rendirá su tercer informe de gobierno en la plaza principal de la cabecera municipal. Por la noche, las festividades patrias iniciarán a las 21 horas con actividades culturales y artísticas. A las 23 horas se realizará el grito de independencia y posteriormente se contará con la presentación de la banda Pura Cura y el grupo Los Rehenes. Tiene como nombre Cuarto Triatlón Patrio. El objetivo, por supuesto, es promover el deporte en nuestros niños, jóvenes, adultos, por supuesto. El triatlón está abierto para todas las edades y además de promover el deporte, como bien dijo mi compañero, promover el turismo, que visiten nuestro municipio y, por supuesto, también seguir dando a conocer en todos los aspectos en la cuestión de la cultura, el deporte y el turismo a nuestro municipio. Y que puedan venir deportistas que tengan esas habilidades, esas destrezas y con ello, pues, desde luego también habrá premiaciones en diferentes categorías. Lo quiero comentar. El primer lugar, en la categoría libre, se llevará 3.000 pesos, el segundo lugar 2.000 pesos y el tercer lugar 1.000 pesos, tanto en varonil y femenil. Y en la categoría máster, el primer lugar se llevará 2.000 pesos, el segundo 1.000 pesos y el tercer lugar 500 pesos. Esto igual, en ambas, para hombres y mujeres, en femenil y varonil. Y habrá también premiación para la categoría infantil, varonil y femenil. Esto será en especie. Entonces, como pueden ver, estaremos teniendo una gran actividad que una vez más el gobierno municipal en conjunto con nuestros diferentes comités, estamos ayudando, apoyando, impulsando el deporte, impulsando el turismo, que para nosotros es muy importante que la gente que nos visite, pues, tenga un buen sabor de boca de nuestro municipio. El 16 de septiembre se efectuará el tradicional magno desfile de independencia, contando con la participación de todos los niveles escolares del municipio en Cabecera Municipal, en donde también habrá un encuentro de bandas de guerra, por lo que el Edil dejó abierta la invitación a todos los que quieran participar en este concurso, que se realizará en las instalaciones de lienzo Charro Municipal. Luego de que el jurado delibere los tres primeros lugares, recibirán un premio en efectivo de 12.000 pesos, 6.000 y 3.000 pesos, respectivamente. Les invitamos a todos para que puedan venir a disfrutar de nuestras fiestas patrias y puedan, desde luego, puedan disfrutar de la cultura, de nuestra gastronomía y de nuestros lugares emblemáticos como son los manantiales. Y bueno, pues, esta es la invitación a todo, a todo, no solamente a todo Tezontepec, el triatlón, la convocatoria es abierta, quien guste de otros municipios, desde luego van a ser bienvenidos, incluso de otros estados, van a ser bienvenidos para poder participar en este gran evento deportivo que se llevará a cabo en estas instalaciones. El día 17 de septiembre, el triatlón Patrio iniciará en las albercas de los manantiales con 120 metros de natación, corriendo 13 kilómetros y 13 kilómetros más en bicicleta, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la bella naturaleza del municipio, cruzando por toda la ribera del río. Se esperan reunir a más de 150 participantes, ya que es un deporte de alto rendimiento, teniendo categoría libre y máster en rama femenil y varonil, así como infantil. La inscripción tiene un costo de 300 pesos, el cual contempla kit de playera, número, medalla e hidratación. Por lo anterior, habrá cortes a la circulación de manera intermitente. La ruta de aproximadamente dos horas comprende un circuito de 6.5 kilómetros sobre la ribera del río, rodable al 90%, con obstáculos naturales pequeños, todo lo referente al triatlón. Estará salvaguardada por elementos de protección civil, seguridad pública y voluntariado de la presidencia municipal. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.